8 y media y estamos en la última cena. The last dinner, ¿no? Pero a ellos no les sonará. Ha cocinado nuestro colega Hanurak. Y no recuerdo tu nombre. Surbi. Y tú eras... Juicy. Vamos a cenar el arroz frito con cebolla, tomate y chapati. No picante porque lo hemos cocinado. Y eso que ha quedado de esta mañana para ellos que sí que pica. Sucria, boys, gays... No es lo mismo. No es lo mismo.